Dragon Ball se ha convertido en uno de los animes más queridos de México, convirtiéndose en uno de los más impactantes en las vidas de las personas. Ahora un usuario de una red social mostró su atuendo usado en su boda, el cual tomaba total inspiración en la ropa del programa de televisión y manga. El usuario, identificado como Charlie Acevedo, presumió haberse casado con un traje que usa el protagonista de la serie, Goku, durante la serie. Además, combina una camisa de color azul como el de sus accesorios. En un video lo vemos junto a su novia en la ceremonia religiosa llevada a cabo antes de la fiesta, en la que lo vemos con su vestido de novia y a él con su peculiar atuendo. Luego, subió el video en el que se muestra el momento de su vals, en el cual luce su extravagante traje. Lindo Hope HD ¡Gracias por ver el video!